Vámonos Vámonos Con el corazón Reprenderte Vámonos Con el corazón Pasándonos Vámonos Vámonos Sigue Señor, con eso reprendiste, vamos a reírme Oh Señor, no te alejes de ti, quiero seguirme Señor No me desamparo, no me hagas reírme Oh Señor, no te alejes de ti, quiero seguirme Oh Señor, no te alejes de ti, quiero seguirme Oh Señor, no te alejes de ti, quiero seguirme Oh Señor, no te alejes de ti, quiero seguirme Oh Señor, no te alejes de ti, quiero seguirme Cristo, Hijo de Dios, tú eres mi salvador Yo soy tu hijo, que te recopo Cristo, Hijo de Dios, tú eres mi salvador Yo soy tu hijo, que te recopo Cristo, Hijo de Dios, tú eres mi salvador Yo soy tu hijo, Señor, que te recopo Cristo, Hijo de Dios, tú eres mi salvador Que hay un salvador Y tu hijo, que te recopo Cristo, Hijo de Dios, tú eres mi salvador Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, que te recopo Y tu hijo, yo soy tu hijo, que te recopo Jesucristo, ancient, 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 historical Si me siento caer, levantas mi alma Y si fueres mi alma, yo no me contigo No es tanto pecado, no partes mi cuerpo Si me siento caer, levantas mi alma Y si fueres mi alma, yo no me contigo Si me siento caer, levantas mi alma Y si fueres mi alma, yo no me contigo La gracia de nuestro Señor Jesucristo Y si fueres mi alma, yo no me contigo La gracia de nuestro Señor Jesucristo